Seth, simplemente por curiosidad, ¿qué en este momento me detiene? Tres cuerditas, esa barrera de protección. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Por qué estamos esperando? Tal parece que tan buena persona que he sido, el tiempo de hablar se acabó. ¿Oh, tú quieres que eso pase esta noche? Sí, porque están educados. ¿Por qué no vienes a este ring y me hablas con tus acciones? Yo estoy aquí, ven aquí. Pero que no, que no. Que basta de pleitesías y cortesías. Ahí está. ¿Oh, tú quieres que yo vaya hasta ahí? Está bien, panita, está bien. Pero que no, que no, eso es para el domingo y la celda infernal. Bueno, parece que comienza antes la pachanga. Este hoy es tan infernal que no se necesita mucha celda. Te veo el domingo. Qué pinta, Dios mío, qué pinta. Bueno, más seguro que nunca. Dicen por ahí que un rayo no cae. En el mismo lugar la tercera vez. Ay, ay, ay. Pero mira, Cody, Cody. Dios mío. Ay, ay, ay. No, pero porro, porro. Los ánimos están demasiado caldeados. Se ha metido con sus ideales. Se ha metido con su familia. Se ha metido con su padre. Mira esto, mira esto. Ha dicho que no le cae bien. Lo ha atacado a traición. Le dio un correazo la semana pasada. Bueno, pues Cody Roy se cansó. Amigos, dentro de una celda infernal, una estructura que cambia carreras, yo tengo miedo de lo que estos dos hombres con el odio que se tienen en este momento se puedan hacer. No pienso solamente en el combate y el peligro del combate. Pienso en las carreras de ambos. Uno consagrado, el otro viene a consagrarse. Oh, ¿viste eso? ¿Viste eso? Directamente a la cara. Y esto va a sonar a chiste, pero el problema es que Cody Royce no lo vio. Se bajó, se bajó junto a tiempo. No, 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 no. ¡Claro, Dios mío! Ay, 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 yo no sé ni qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo gesticular para que la camine. ¡Que alguien venga a pararlo, Dios mío! ¡Ya no me quedan brazos! No, esto no llega, esto no llega el domingo. ¡Pero Dios! Piensa en el correazo. ¡Claro! Todavía debe estar marcado en la espalda de Cody Royce. La furia es demasiada. Dios, gesticulando como un loco para que alguien venga. Nadie venía. Claro, tiene que salir de un ejército a detenerlos. Están poniendo en peligro no solamente a sus cuerpos, a sus carreras, en un evento maravilloso para este domingo que el universo quiere ver. Bueno. Dentro de la estructura satánica, nadie podrá entrar. Serán ellos dos con su odio. Ay, ay, ay. Y eso... No, a veces estén encerrados ahí. Ay, Marcelo. Eso puede cambiar, les repito, la carrera a ambos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ay, pero Dios! ¡Deténganlos! Es que es demasiado odio, papá. Es demasiado odio. Y yo trato de entender las dos posturas. La de Seth y la de Cody. Y dentro de todo entiendo cada una de ellas. ¡Uh! Uno se quedó aquí rompiéndose el tuétano para llevar la compañía arriba. El otro se va y regresa. Yo entiendo las dos posturas. Y Cody dice, yo no tengo la culpa, me llamaron y me invitaron y yo estoy feliz de estar aquí de vuelta. Esta es mi casa, nunca dejó de serlo en el fondo. Pero parece que no hay espacio para los dos, Jerry. Parece que no. Yo no... Yo... Ahora sí. Yo estaba preocupado por este combate. ¡No, no, no! ¡Deténganlo! ¡Tengo miedo de lo que pueda pasar dentro de la celda infernal! ¡Mira esto! ¡Peléaste el zapato, Cody Rhodes! ¡Hasta el zapato! Y si bajamos una estructura, inventamos algo durante los comerciales y hacemos esto, porque esto de verdad no me va a llegar el domingo. ¡Que los dejen de una vez! ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto es odio del peor. Estos dos hombres están poseídos por el demonio. Y van a chocar dentro de la celda infernal. Solo imagínense lo que puede pasar estos domingos en el evento. ¡Qué límite! ¡Qué los ojos perdidos, Seth Rollins! Amigos, desafortunadamente tenemos que repetir estas imágenes que nos dejan llenos de preocupación. También hay una lucha que veremos este domingo en el evento Hell in the Cell entre Seth Richard Rollins, el visionario y la pizzería americana Cody Rhodes. Jerry, esto se fue de las manos. Esto fue peor de lo que imaginamos. No, 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 no. Yo pensé que lo del correazo había estado de más y lo estuvo. Yo pensé que había sido feo, que el pisotón sobre la mesa. Pero esto ha tomado otros colores. No solo por lo que se han dicho y lo personal que se ha puesto esto, sino mira físicamente lo que están dispuestos a hacer. Imagínate dentro de la celda infernal, de la altera carreras celda infernal. ¿Quién sabe qué va a pasar este domingo? Y no se contenían. Fueron tratados, sí, de la manera más increíblemente forzosa de ser separados. Pero no lo lograron autoridades, árbitros de WWE. Y cuando pensábamos que el orden se recomponía, desafortunadamente nos volvíamos a quedar lelos y equivocados. Porque continuaba el odio entre ellos, floreciendo y obviamente con acciones que realmente nos dejan claro que lo que pasará el domingo será un desastre dentro de la celda infernal. Imagínense, en mano a mano estos dos hombres enfrentados. Seatrick Rollins y quizás por último vez enfrentado a la pesadilla americana. Finalmente pueden arreglarse las fuentes entre ellos. Podemos ya, están deseando que llegue el día de Chicago. Bueno, hay destrucción en el camino y va a ser absolutamente increíble. Esto va a culminar en Hell in a Cell.